Los zapatos rojos y el pato Una mañana, mientras el lobo feroz cazaba en el bosque, vio a una familia de cigüeñas volando en el cielo. Él sabía que habían construido un nido en la colina y que tenían huevos allí. Y eso le dio una idea. ¡Ja, ja, ja! Encontré qué comer. ¡Huevos de cigüeña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero tengo que pensar cómo llegar hasta allí. Y acurrucado caliente en ese nido, había un pato bebé durmiendo profundamente. Su hermano, cigüeña, comenzó a hacer ruidos para despertarlo. ¡Hey! ¡Despierta, pato! ¡Cuac, cuac, cuac! El pato se despertó y saltó. ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Vamos a volar! Mamá revisará los huevos. No te duermas o te va a comer el lobo. ¿Lobo? Sí, porque no puedes volar alto como nosotros. ¡Hasta luego, pato no volador! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no sabían que el lobo los estaba observando. Cuando los hermanos cigüeña volaron hacia el cielo, el pato bebé trató de seguirlos, batiendo sus pequeñas alas en el borde de los caños. Esperaba que algún día pudiera volar. Pero sus intentos fueron interrumpidos por algo que brillaba intensamente entre los caños. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo brillante que vio fue un par de zapatos rojos. ¡Qué hermosos son! Me pregunto si me quedarán. Tan pronto como el pato bebé se puso los zapatos rojos, se despegó del suelo y pudo volar alto. ¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! El pato bebé siguió a la familia de las cigüeñas. ¡Oh! ¡Miren! ¡El pato bebé está aquí! ¡Guau! ¿Cómo llegaste tan alto? ¡Gracias a mis mágicos zapatos rojos! ¡Mira! ¡Ja, ja! Abajo, el lobo los observaba con asombro. ¿Magia? ¿Zapatos rojos? ¡Ah! ¡Ahora tengo un gran plan! Por la noche, mientras la familia de las cigüeñas y el pato bebé dormían, el lobo se acercó sigilosamente a ellos. Los zapatos rojos brillaban intensamente, incluso en la oscuridad. Entonces el lobo tiró sus garras y tomó los zapatos. Mañana a primera hora voy a tener un omelette de huevos de cigüeña. ¡Ja, ja, ja! El pato bebé se despertó apenas salió el sol y se alarmó cuando no vio a su lado los zapatos rojos. ¡Oh, no! ¡Mis zapatos! ¡Mis zapatos mágicos no están aquí! ¿Cómo voy a volar? El pato bebé se apresuró a buscar a la mamá cigüeña y a sus hermanos. ¿Mamá cigüeña? ¿Hermanos? ¿Dónde están? Pero no pudo encontrarlos en ninguna parte. Nunca podré volver a volar sin mis zapatos. Mientras el pato bebé lloraba, notó que el lobo feroz estaba volando sobre él. ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí voy, huevos de cigüeña! ¡Es la hora del desayuno! ¡Oh, mis zapatos! ¡El lobo robó mis zapatos rojos! El pato bebé se esforzó mucho por seguir al lobo, pero aún tomando toda la fuerza que sus pequeñas alas tenían para despegar, siempre caía de nuevo al suelo. ¡Tengo que proteger los huevos del lobo feroz! ¡Oh, si tan solo pudiera volar! El lobo aterrizó en el nido con los zapatos mágicos y se dirigió hacia los huevos de cigüeña. El pato bebé veía cómo tomaba uno por uno los huevos. ¡Los huevos están en peligro! ¡Debo detener al lobo! El pato bebé reunió todo su coraje y batió sus alas tan fuerte como pudo. ¡Ah! 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 ¡Huevos! ¡Debo salvar a los huevos! Finalmente, el pato bebé estaba volando muy alto por primera vez. ¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Sí! ¡Puedo volar! El pato bebé aterrizó y se abalanzó sobre el lobo. Le quitó los zapatos rápidamente y los alejó de él. ¿Qué? ¿El pato bebé? ¿Los zapatos? Justo en ese momento, la familia de cigüeñas se acercó rápidamente al pato bebé y alejaron al lobo del nido con furia. ¡Ah! 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 El lobo feroz cayó en un pantano. ¡Ayuda! La familia de cigüeñas le dio las gracias al pato bebé por salvar los huevos. ¡Ahora puedes volar tan alto como nosotros! ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Cuac! Entonces es el momento de volar juntos en familia, niños. El pato bebé estaba feliz porque podía volar. Y después de ese día, se dio cuenta de que nunca debía dejar de intentarlo. Y que no necesitaba zapatos mágicos. Solo necesitaba coraje y perseverancia. Así que el pato bebé se convirtió en el único pato valiente que podía volar con las cigüeñas en el cielo. ¡Gracias!